en la Liga Nacional contra ciclista olímpico de la banda y por eso tenemos del otro lado de la línea a Tomás Monacci esta temporada, capitán del equipo Milrayitas. Tomás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Rodrigo, buenas tardes. Todo bien, por suerte. Bueno, ¿cómo llegan? ¿Vino bien este descanso, digamos, por el partido postergado de comunicaciones o mata un poco la ansiedad que traían de ya saber que el jueves tenían que estar en la cancha? No, bueno, por ahí el cambio de los partidos nos trajo un poco de ansiedad porque ya teníamos la mentalidad de arrancar el jueves con comunicaciones pero bueno, el lunes se suspendió el partido y se decidió que arrancamos el sábado así que lo tomamos con tranquilidad y aprovechamos a jule esos dos días más que tuvimos para prepararnos. Claro, bueno, sí, porque además los extranjeros estaban, más allá de que Thornton ya los recontra conoce digo, había que ir adaptándolos y siempre una semanita extra en la previa del inicio de una competencia siempre viene bien, ¿no? Para seguir entrenando un poco más. Sí, sí, venía a hablar. Nos vino bien reencontrarnos con Al estos días para poder entrenar y meterlo a Madú en el sistema de juego defensivamente más que nada así que por suerte esos dos días los pudimos aprovechar al máximo y hoy están un poco más integrados en el día de juego. Bien, bueno, ¿cómo están? ¿Cómo sentís que está el equipo para comenzar una temporada que tiene esta diferencia respecto de las últimas de que empezás directamente jugando por los puntos? Sí, sí, sabemos que eso es un poco distinto a lo que habían sido las temporadas anteriores pero la verdad que está bien, el equipo está bien, estos últimos días tuvimos buenos entrenamientos y los chicos nuevos ya se están sintiendo cómodos con la forma de jugar por ahí no pudimos jugar amistosos sacando el clásico con Quilmes pero bueno, el mantener la base de lo que fue el equipo el año pasado creo que es una ventaja así que estamos con mucha gana de arrancarse. Bueno, ¿cómo lo vivieron ese partido tan singular? A pesar de ser un amistoso, la atmósfera era muy distinta a cualquier otro partido que puedan llegar a vivir en el resto de la temporada ¿cómo lo vivieron como grupo? ¿cómo lo viviste vos en lo particular? Bueno, la verdad que el marco de gente fue muy lindo había mucha gente, se vivió con muchas ganas hacía varios años que no se jugaba, entonces se acercó mucha gente y después el partido, bueno, fue medio atípico se alargó el partido de las leyendas antes pero bueno, creo que nos sirvió para medirnos con un equipo que si bien jugó otra categoría nos compitió así que justamente los americanos habían llegado el día antes así que les sirve un poco para ver cómo jugábamos pero bueno, yo creo que el balance en general es positivo. Bien. ¿Qué nos podés decir de lo que pretende de ustedes esta temporada Adrián Capelli como entrenador? ¿Qué es lo que pretende de este equipo con una base, como vos lo decías, importante de la temporada anterior pero bueno, con algunos nombres propios distintos que a veces te hace cambiar algunas cosas, ¿no? Bueno, por ahí un poco la forma que tiene de dirigir Adrián y lo que nos pide es defender fuerte y cuando se puede correr el contragolpe tratar de esforzar eso y después en lo que dice el ataque estacionado tratar de ser solidarios por ahí no tenemos jugadores que sacando torto en un poco que solucione desde el uno contra uno o esas cosas así que todos necesitamos del compañero para poder generar juego y anotar. Claro, bueno, las pelotas calientes ya quedaron en el clásico quedó demostrado también que van a la mano de Thornton que es el hombre de las definiciones calientes van a la mano del que más sabe en este caso. Sí, obviamente no solo en el clásico, sino la temporada pasada demostró que cuando ofensivamente estamos trabados y por ahí no encontramos los tiros es una solución que tenemos y con la experiencia que tiene y los años y la liga que jugó sabemos que es una garantía en ese momento. Bien, ¿y qué ves del nuevo extranjero de Amaduzi en este trabajo que han hecho estas semanas? Algo vimos en la cancha pero ¿qué es lo que palpás vos que le puede dar al equipo? Bueno, estos días se terminó de incorporar al equipo pudimos entrenar un poco más nos fue conociendo ya está defensivamente es un jugador que nos puede dar mucho y en lo que es ofensiva es un jugador más de rol de cortinar y caer y abrir espacio para los compañeros así que yo creo que nos va a dar una mano grande y él está con muchas ganas también de hacerlo. Bueno, ojalá sea de esa manera y ya lo empiecen a demostrar ante un rival duro para un estreno como ciclista más allá de que cayó en el partido que jugó ayer es un plantel muy interesante el que armó Leo Gutiérrez y es un buen rival para empezar a medirse. Sí, sí, bueno armó un equipo competitivo olímpico bueno, muchos jugadores ya lo conocemos son jugadores que juegan hace bastante la liga como Tintorelli y el Toro Alcuni así que estuvimos preparando el partido sabemos más o menos por dónde va a pasar el juego de ellos así que mañana a la mañana a terminar de ultimar detalles para jugar a la noche. Bien ¿Y tu rol? Este nuevo rol de capitán ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo sentís? No, no, bien, cómodo la verdad que somos un equipo somos un grupo joven así que ayudando a los chicos mostrándole un poco cómo es el club así que acompañándolos y bueno, la verdad que me gusta y lo llevo con mucha tranquilidad. Bien, bueno ¿te gusta ese rol? digo, ¿te gusta el ser el representante, digamos, de tus compañeros en ese sentido? porque es no sé si lo tomás así pero calculo que es una responsabilidad extra ¿no? a lo que ya eras como como jugador del club propiamente dicho Sí, sí, obvio que es una responsabilidad extra por ahí un montón de situaciones que se tienen que manejar por ahí soy yo que tiene que como quedar la cara por los jugadores y hablar por eso así que me gusta la verdad que me gusta y estoy contento que Adrián confía en mí para darme ese rol. Bueno, ojalá sea también desde ese punto de vista una buena temporada de lo deportivo desde lo humano eso te hace crecer y está está buenísimo ojalá tengan una buena liga Tomás, gracias por estos minutos un abrazo grande Bueno, Rodrigo te mando un abrazo y muchas gracias Abrazo, hasta luego Bueno, Tomás Monacci el capitán de Peñarol en esta temporada Así se